Bueno, 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 vamos a terminar de mandar como 20 saludos rápidamente en este espacio Tico Manuel, Sonido de Ilusión, Grupo Vendaval de Bronx Brooklyn, presente desde San Martín, Soquiama Para nada más seguimos guerreros, toda la banda de los guerreros de San Martín, Soquiama Para consentidas chicas aztecas, chicas américas, siempre con el güera No somos de Queens, ni de Bronx, somos de Brooklyn, WC Un hombre ron lo dice Chico, Caritas, Callado, Gato Black y Chino De Chinanda venimos a New York, llegamos a San Juárez, Vandama Siempre te apoyamos, Gianni, Fresi, Mancha, Nike, Gasolina, Trimble, Barro Chinanda, La Bella, La Miseca, Poblana, amor, 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 contigo estamos En su cara una sonrisa, en su corazón alegría, saludos para mi canalito Toda la vida coreana en la roca de los duendes, Vandama Siempre con el seño Vandama Vandama para Tuaycado, Oscar, Víctor, René, Lorena y la familia Jaimes Que son 100% contigo para siempre, Vandama Saludos para Alfred y sus amigos, Jorge, Juan, Héctor, Roberto Trabajan en la 23, Lexington, en Mangana Saludos, la Bomba Record para la González Record En la quinta venada, Brooklyn, Verde Blanco Los colores de mi bandera, apoyé al número uno De Puebla, Callequeros de Acajete Bueno, ustedes, amándeme un saludo En Berrón, Aceizuca, en el Manamor, los discos Diamante América Donde estuvimos arrancando para el Berrón de Puebla Preferido de todos los lugares, Toques, Maquis, Ay, güey Ya llegamos con Vandama, nos reportamos a Bomba Record Mezcal Record, contigo estamos Vamos a bailar para la familia Morales Sonido Vandama, esta noche Vamos a bailar un tema Un tema para el Casper Adiós, le pido perdón a la Viquiacito Milagro A la Baby Loca Quiero que sepan cómo le excelle Vandama Mi saludo de suerte hasta la muerte El coreano hasta las rocas Para todos los traviesos Gracias por acompañarnos No es el aire ni menos El viendo sus padres traviesos Ya están aquí adentro El Chando Gatmer, Marca, Greñas, Spider, Calaco, Guacho Puro Vandama, Loco, gracias Vandama son para ellos Gracias por acompañarnos siempre En los mejores eventos Y que nos han acompañado Allá en el Manhattan Center Apoyándonos No son tres, ni son cuatro Son Arturo, Ganaro, Carlos Los tres borrachos alegres Suiza, Vandama Aguántenos un poquito Son muchos saludos Vámonos con el tema Que quiero dedicar rápidamente Rápidamente Para todos mis hermanos De Cholula, La Bella El ritmo y el sabor a ese tema Cumbia, 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 cumbia Tú, 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 tú Sabes quién es el ritmo So, so, so Ese tema para todas las niñas Hermosa Ritmo y sabor para ustedes Cumbia con acordeones Cumbia, cumbia Se baila galones Tú, 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 tú Sabes quién es el ritmo Ok, dicen chicos Malabuete Chambuco 5% Dulce Ríos Y panes Dueles cumbia, chory Y lo consentida La baby loca Otra vez Unido Gase Panamá El mangana suerte Nos debimos Al ver traje Soy Aguarú y Nacho Siempre subimos La tata La pieza Contigo subimos Chicos Inseparables Adiós palancas Luz de Serra Beto Cumbana Arizón Esta noche contigo Los chicos Los chicos mex Chip en las piezas en el mex La conga y el otro Cinco por dos Diez Arriba César Juárez Mándame a los demás Cusaygados Secolombo Mandilla famosísimo Borris Que baile el ruido Y tu voz Todos los días vamos a la iglesia Pedirle a Dios y bendiga mi camino José Arbito René Apoyar a ti Andaba mi destino Y en los estudios Rabiesos También se escucha Tú, 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 tú sabes quién es el líder La parque y el gas Mándeme un saludo Mándeme un saludo Hasta México Vale, vale Vení A chicas Mándeme un saludo Mándeme un saludo San Antonio San Antonio, mi hueca, Puebla New York, mi estado Nama, mi condado Rabiesos Han llegado Spiders Son jefe Marca Guacho Calaco Yaguarú Calaco Cheto Blacky Sharky Natos Danqués Pequeño Macana 106 Contigo Estamos Palos de San Juan Macanene Deportiva Correja Porque hoy nacimos Mañana moriremos Mientras Dios nos deje Te apoyaremos Duende, gordo Sorino y sueña, coreano Hasta la roca, baby, loca Estoy loca Desde el blog venimos A Brooklyn Llegamos Banda, Juan Pablo Lucía, Cindy Familia Morales Guzmán Luiz Mandamos Apoyamos Luiz Ovi Contigo Estamos Entre patrones Padronas Llegó La Banda Maperrona Traviesos Chato Yagre Yabarú Alaco Spiders No Y Sharky DDS Nuestro barrio Traviesos Mi primo Armando Dice que te olvides Mi corazón Me dice Todo lo contrario Marisela De sueño Mandillaro El famosísimo Corre Contigo Esa voz Esos Rami Esos El Gap Ana Mira Tú Seis Galas Pero Seja Dey Luisa Sandra Dalia González Record Y te venida Contigo Sincero Aunque Sábamos Lejos De México Lindo De mi barrio Nunca me olvido Ayocla Y Zambaluca Visita Padaral Gaby Mis dos reinas Y mis tres princesas Bodilia Amelia Betty Rosa Yesenia Manamazo De paso De Vieron Hacer En las calles Crecer Buen chicanos Nunca van a Desaparecer Sus madrones Chaca Chino Jimbo Aguasaki Ziggy Shaggy Parcher Tampoco Blanca Iguana Mariachi Daniel Huich Chicano Haz a la Fuerte Heavenly Atlizo Y Viene Guernabazo La Cumbia Dicen Que eres Señor Cantaba Perro Cuba Los Timos Enfrey Miguel Porque no somos Y seremos Nunca moriremos Inalcanzable Te seguiremos La Habana New York Carnero Chiquito Cada vez Dedicanos Los Estudios De pensar Contigo También se escucha Tú sabes Quien es el líder Los Son 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 Amadice Amadice La gente de Cholula Escuchen bien Que les quede claro Venimos a bailar Tiramos nuestro blanquezo Este venga con traviesos El pos El grande chato grecas Bandera en baile El pequeño niño Seca laico No lo más gana traviesos Suben el chato La danza con acordeones Quisiera hacer lágrimas Rodar en tus mejillas Morir en tus labios rojos Baby please Amar forever Bandan besos ese Tocale ese gozo Oye César Vende besos la número uno Y Sayuki Neldo Traviesos también Tocí Bandan pa morir Ese Tocí Tus aigados Y tu bota pensada El papi chulo Baby amor Hasta la roca Va la grúa Silvia, Mireya, Gloria, Blanco, Camello, Memo, Fini Tango, Junior, Bobby La grúa Pokémon, Pokémon, Popa Shorter y la grúa Somos vagos O nideros Más nada más nunca le fallaremos Freddy, Timo, Miguel Búfalo, Jorge